La versión 3.7 ya está casi a punto de terminar, solamente quedan algunos cuantos días, pero ¿cuántas protogemas ganaremos en lo que queda de la versión 3.7? Pues comencemos con las 1140 protogemas de misiones diarias, 420 protogemas del evento de la liturgia, otras 420 protogemas del último evento de los gilichur, 300 protogemas en códigos por el live stream de la versión 3.8, 40 protogemas en prueba de personajes y 1200 protogemas en abismos. Todo esto nos da un total de 3510 protogemas, algo así de 21 deseos. Claro, esto es con el abismo, a full estrellas, pero no muchos lo pueden llegar a pasar, por lo cual si quitamos el abismo quedarían un total de 2310 protogemas, algo así de 14 deseos. La verdad quedan muy pocos deseos a comparación de la versión 2.7 que sería la penúltima versión. En sí, tenemos mucho menos protogemas que antes por ganar. Así que, en conclusión. WTF Genshin, ¿cómo que 14 deseos? Mejor aviéntate un login semanal. Es la misma pend... ¡Suscríbete al canal!